Muy bien, ¿a dónde nos vamos, producción? Nos vamos a hablar de cartelera. Cartelera, más cartelera. Más cartelera. Más cartelera. Bueno, atención, porque allá por 1903 nacía nada más y nada menos que quién, que Nini Marshall. Nini Marshall, considerada por muchos como la chaplin argentina. Porque, bueno, ahí estamos viendo cuando Mirta Legrán en su momento le entrega los premios Podestá a una Nini Marshall, por supuesto, ya muy adulta mayor y además el reconocimiento de lo que fue una carrera impresionante de Nini Marshall con unos personajes, las personas, le cuento a los millennials que nos están viendo, que esta mujer, Nini Marshall, le puso, le puso un toque de humor a la escena argentina que no sé si se ha podido repetir, ¿no? Con personajes como Candida, Catita, Catita. Ahí estamos. ¿Es culpa mía? Claro que sí, tanto apuro, tanto apuro. Esa era Nini Marshall. Bueno, este fin de semana, Fernando Nogara interpreta y se nos fue de repente. Y se nos fue de repente es una comedia que había escrito Nini Marshall allá por la década del 70. Está dirigido por esta señora que estamos viendo ahora en pantalla, recién la vimos, que es Sonia Spinello. Ellos son de San Martín. Le mandamos un beso de paso a toda la zona de este. Rodo, Rodo, querido, te mandamos un beso. Bueno, esto va a pasar en el Teatro Colón de Palmira este fin de semana, más precisamente hoy, hoy viernes a las 21.30 horas, entradas a través de entradaweb.com.ar, donde Fernando Nogara hace todos estos personajes de Nini Marshall en esta obra que escribió ella. Un lujito, les diría, un lujito. Agarren, súbanse en el auto, se van hasta Palmira y se ven esta súper obra muy original y se nos fue de repente. Encantó. Ahí está. Bien. Bueno, seguimos, seguimos. Orquesta Filarmónica de Mendoza. Siempre les digo, date, date la oportunidad de escuchar la Orquesta Filarmónica de Mendoza que llega con Encanto Ruso. Encanto Ruso es porque las canciones que se van a escuchar, las composiciones que se interpretan, tienen que ver mucho con las canciones populares folclóricas rusas. Hay un estreno latinoamericano de Alexei Yorg, en donde se estrena justamente la canción Bien Temperada, así se llama. Es una colección de canciones que pasan mucho por la alegría, por la tristeza, por distintos estados emocionales. También está composiciones de Tchaikovsky y con la participación de un solista en viola que es José Guevara. Todo eso, toda esa conjunción de cosas bajo la batuta de Pablo Herrero Pondal, Orquesta Filarmónica de Mendoza. ¿Cuándo? Hoy. Hoy a las 21 horas en el Teatro Independencia. Y como siempre digo, voy a decir el valor de la entrada porque cuando es muy accesible, sale mil pesos. Mil pesos ir a disfrutar de esto que es inmenso. Bien, seguimos. Seguimos con el bufón del rey. El bufón del rey y acá, acá me voy a detener. Atención, Analia de la Llana. A ver, dale, a ver. ¿Por qué? Atención, Analia de la Llana. Porque yo le dije, quiero saber la cartelera porque trae cosas tan jugosas que quiero hacer algo este fin de semana. Yo sé lo que te voy a decir y a poco lo que te voy a decir. Bueno, siempre me detengo cuando vale la pena, como en este caso, que es el vestuario. El bufón del rey bajó el vestuario de Yanina Dimuno. Tiene un vestuario, chicos y chicas. Un vestuario que es un lujo. Con prendas de esas que quedan, que quedan eternamente. Mirá, Analia, ahí te voy a copiar términos, Anita. Las texturas, la combinación de colores. Las líneas, mirá lo que es. Está buenísimo. ¿Te puedo decir algo? Sí. Es una sumatoria de grosos. Sí. Ese equipo que hizo el bufón del rey. Sí. Las voy a ver por equivoco. Las voy a ver. Me metí pensando que iba a ver una obra y me encontré con esto. Y la vi a ver igual en algún momento, pero bueno, me metí por equivoco. Acá era Harry Potter, no. Y la verdad, qué bien la pasé por todo. Por el vestuario de Yanina, por la dirección de Aníbal Díaz. Yo creo que es exactamente lo que vos decís. Es una conjunción de cosas que vos decís, ah, no, mirá el vestuario que tiene. Después decís, mirá las canciones, escuchá. Escuchá las canciones que tienen. Tienen canciones originales que quiero mencionar a Fernando Giordano y Santiago Marino. Los autores de las canciones que tienen que los niños y niñas se van a ir tarareándolo. Y así puedo seguir eternamente con más de 23 artistas en escena y bajo la dirección de Aníbal Villa. Más de 23 artistas en escena. Es muchísimo. Es realmente un obrón, una repropuesta para el fin de semana. ¿Cuándo va a pasar? El sábado a las 16.30 horas. Las entradas súper accesibles. Así que bueno, ahí recomendadísimos. Y concluyo con La Martina. La Martina sobre las vidas. Otra. Sobre las vidas de Martina Chapanay. Esto va a pasar mañana sábado, 12 de agosto a las 21 horas en el Teatro Cajamarca. Sobre la vida de nada más y nada menos de quién fue en su momento chasqui del General San Martín. Como una especie de mensajera del General San Martín en el cruce de los Andes. La vida de una mujer nacida en las lagunas de Guanacache. Muerta. Ahí estamos viendo la tumba actual de Martina Chapanay. Que se dice que la mordió un puma o una serpiente. No se sabe qué. Pero una mujer icónica. Bueno, Las vidas de Martina Chapanay. Subescena dirigida por Erika Gómez. Y protagonizada por Cristina Solorza. Súper recomendado. A través de entradaweb.com.ar. Entren a las redes de cada día. Y se pueden ganar entradas para cualquiera de estos espectáculos. Tenemos una cartelera y una escena local de lujo. Impresionante lo que hace la Solorza en escena. Muy bueno.